Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy día estoy haciendo un unboxing de algo que me sirve para el canal, he tenido problemas de iluminaciones porque utilizo unas lámparas led que estoy usando con pilas, el problema de las pilas es que hay que recargarlas y el cargador que tengo carga de a dos baterías, por lo tanto me compré este cargador aliexpress, le compré un transformador, mientras lo abro les cuento les compré un transformador a las luces led porque aguantan un transformador pero el problema es que el transformador es que la frecuencia de la electricidad en Chile con las cuestiones led hace que vibren a cierta frecuencia y eso se traduce en la cámara y seguramente en algunos otros videos lo han visto, me ha pasado, por lo tanto esos cargadores al final no me sirvieron de mucho, de todas formas me costaron barato los pilletes en Sodimac, compré el siguiente cargador es el IntelliCharger de Nightcore, lo bueno es que además incluyeron un cargador para el auto, como pueden ver ahí se puede cargar con 12 volts desde el auto, lo que para mi también es bueno. Comentarles que pensé en algún momento que me iba a llegar, he comprado algunas cosas en aliexpress, cosas para pescar con mosca, o sea materiales en realidad repuestos para el vapeador pero nunca algo tan grande, me la jugué y aquí está, excelente y puede cargar 8 baterías al mismo tiempo, 8 pilas en realidad, porque una batería es una colección de pilas, ahí tiene las entradas, 220 de 110 a 240, 12 volts y tiene salidas para cargar artículos en USB, 4 cargadores, lo bueno es que este cargador es inteligente, no solamente permite cargar pilas de Legal Metal Hydrate, sino que es 18650, como tengo linternas que utilizan 18650, también lo puedo hacer. Voy a dejar un link en la descripción del video donde lo compré en aliexpress para los interesados y aquí pueden ver que es compatible con la mayoría de las pilas de Leon, las 18650 están por ahí, ahí están, baterías más grandes, pilas más grandes, pilas más chicas, Nickel Metal Hydrate o Nickel Catmint que son estas recargables y como les decía de 100 a 240, o sea si me lo llevo de repente a algún viaje no va a tener problema, lo único que necesito es un adaptador para el enchufe, que en este caso viene con el enchufe europeo. Ahí están las corrientes, el cargador opcional que como les decía Daniel Aparte, y tiene muchas características técnicas que no voy a pasar a nombrar, pero sí mencionarles que me anduvo muy bien la compra de esto por aliexpress, pensé en compartirlo con ustedes, seguramente hay varios que utilizan pilas en su equipo, esto es una alternativa bastante versátil y una estación que permite cargar más de dos, y en este caso efectivamente lo cargo más de dos. Tiene luz en LED, si quieren que haga un review de este equipo háganmelo saber en la sección de comentarios, no creo que sea necesario, solo que realmente quería compartirlos con ustedes, dado que pescamos, y los que pescamos usamos linter, nos hacemos campamento, está relacionado con el canal. Eso era, háganme saber entonces si quieren que haga un review más en detalle, de todas formas si les gustó este video denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.